qué pasa pero si es que le estamos de vuelta con tera y bueno ya estoy viendo te cambio de entorno y es que ya estoy no estoy aún mudado pero ya tengo mi ordenador y digamos mi entorno en mi nuevo hogar como ya sabéis me caso ya 30 de julio y bueno y empezar a vivir con cada china aquí en un entorno no ver nada de croma ahora mismo ya ven a pedirle algo y bueno como ya sabéis que la gana ya está disponible en playstation 4 y en equipos así que vamos con un poquito de ganes para todos aquellos que no la conozcan pues vean un poquito más de lo que es la nueva clase que ya está disponible en playstation 4 y equipos vamos a darle un poquito de caña a la gana ya digo disculpas si no tengo croma el marquito tengo que ya veré como la cual es poner la cámara más pequeña ahora mismo tampoco no estoy tratando de nada importante así que bueno vamos a ver vamos a ver lo que canta miguel como siempre digo pago arricos acertar vale inventario que me han dado y mandado algo para comprar algo el mar sin lo mejor que lo que tengo pero 1 1 para ver 50 50 por lo cual vamos a ver el vanguardista y a ver si podemos hacer algo para subir rápidamente al de 50 lo que hay mira que tengo esto tengo puedo casar los más de master o los esto vamos a poner a por esto porque son nuevos podrían se me hay como moda este dibujo de la lo listo wave podría ser alguna cual es porque muchas veces alguna pues pues mola y dan un buen resultado y dan buena experiencia pero eso recordar vamos a estar dos semanas buenas y vamos a estar dos semanas indirectos sin nada es porque voy a estar ocupado y voy a estar ocupado y voy a dar un medio de viaje y demás así que va a ser complicado hoy lo advierto uff a toson vamos a buscar primero a este es un medio de viaje y demás y 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 Es durillo Es durillo Andes y me pilla Pa'ca Pa'ca Si, es duro, es duro, es duro Ahora si me compensa matar a Eto'o, ¿no? A ver si me compensa perder el tiempo matando a Eto'o Pero vamos a matar a los 5 a ver si le da muy buena experiencia Por lo menos, por lo menos, probamos Si no, pues ahí tengo el lado que puede pasar Ah, coño Poco buena experiencia, ¿sabes? Y esto es igual, esto es sacar esto Oh 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 Si no, es algo que me concentre un poquito Que como Esto es un madurillo Y como me pilla bien pillado Me revienta la cara, pues Tengo que intentar, pues Esquivarlo Y de que hay una feria Ya ves Yita El dago, el dago, el dago, el dago, el dago Que le pica, que le pica, que le pica, que le pica Está mucho y me va curando, y claro Siempre que puedo saco la torreta Porque Ya que está Ya que está ahí Y pica, pues la pongo ¿Vale? Me vais dando ahí a quemarropa ahí Y ahora Le sacamos El bombardeo Y dale Es duro, 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 duro Es pecho duro Es más duro que un día sin pan Más duro que el pecho de un enano Por cierto, un saludo a todos los enanos que me estén viendo, ¿vale? Vale Y encima me dan esto Para mi nueva arma Me quedan cinco por mi arma Perfecto Pues aunque sea durillo Pero hace falta matarlo Para poder ver que me van Porque esto no hay Esto nada, ¿no? Hay que ver si salta una cosa De la Bangorree Pues De la meca Una forma de conseguir La piaza para la arma Es matar mucho a un grupo A esas trenes Pero como ahora mismo Yo me tengo una emoción A esas trenes Pues Y dos veces Todas las veces Pues no voy a matar Ni Vamos Ni loco Bueno, vamos a matar otro A ver, aquí hay dos Podría intentar matar dos A ver Pero no es tío Ay, ahí Vamos a matar otro Señor Señor Mirad el pinto de esto Uf Uf De la De la De la Esto Se está cogiendo más rápidamente La monica Está que me suelta Y ya está Ay, 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 ay Me arriesgo mucho Usando esto Pero bueno A ver si es falta Agujeme Manar Hay Uno menos Me cojo por si muero Porque esto es muy preciado Y como tan amigo Ya con la metalleta Con la 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 Vale Y creo que me queda Uno Para conseguir El banco más rico ¿No? Perfecto Creo que sí Me queda Uno Un naga Vamos a matarlo Y a ver Cuántas Felices Conseguimos Si me hace la pena Yo creo que no Yo creo que no Eh Yo creo que no Tira algo O por lo menos rompelo Esto cae Caca Ella digo No voy ni a venderlo Eh Podría intentarlo Pero es que van a ganar Una mierda De todo Tiro Es que van a ganar Un montón Es que van a ganar Un montón Cada deporte Me están dando mierda Esa 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 The le va dando a los otros que fuerte que fuerte no sabía que podía dañar a los otros ojo, se lo ha cargado a ver, ya puedo pillarme el arma, chula, pero creo que para el 50 ojo 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 pues ya veis si ya sabemos veis aquí va pues ya con el mola jajaja lo he evitado sin cara ya va ya va loco dios mio no 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 lo que sea a mi lo que me interesa ahora mismo es subir al de 50 a ver pillate es para el es para el es para el es para eso no se ve que había un evento pero tengo una cosa esa pasa que ha sido la arena level 50 es lo que yo quería es lo que yo quería el level 50 y me han dado nuevos vamos a prenderlo uno nuevo nuevo que me han dado su para mejorar nav e no no este de el electronics de bueno que me han dado Lesslie la verdad mirad o eso lo quiero e el que Una skin Hostia que guapa no Que guapa la que no Me cago en la botia Experiencia point, vale, es para suma experiencia Vale, vale Que dice Experiencia point, level 50 Asumos experiencias for real I want to know Vale, para subir De level, para su área Y esto es Elita status por un día, que no lo voy a usar ahora mismo Esto es Real potion, vale, no me interesa Son varias cosillas Lo item que tengo de level 50 y demás Esto es For gun, level 50 ¿Y el mejor que el que tengo? Sí Este Por level 50 ¿Qué es lo que he conseguido? 1,400 1,500 Creo que este me he conseguido Del suelo Y este Lo conseguí en una cancha Me falta encantado Vale, vale Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Ahora tengo por aquí Las niñas de psiquiatra Que ya podemos seguirme Armadura Que es mucho mejor que lo que tengo Mucho mejor que lo que tengo Daría falta Esta Esta Ah, que ha traje entero Y esta Ha traje entero Claro, no es Vale, vale, vale Y unos Vamos cogiendo mejor Este No Este Ok Y no me lo puedo equipar Supuestamente me lo puedo equipar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Bien Vamos a darle a esto Ok, se puede encantar Bien Increíble de resistencia Debe Bajar por los bosses Increíble de recovery Debo inhalar por aquí Y Minion Flower Monster Ahora Increíble de resistencia De Aclaoise De Para De Dentro De Este Me gusta Y Y De Gracias A Los investigations ¿De Vaband De Y ya me lo puedo equipar, ya me lo puedo equipar, a ver qué tal, dios mío que, un volado, la verdad es que traje un volón huevo, joder, venga, ah, es súper equipada. Que pechote, pechote, que más, 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 que no hemos comprado, eh, 133, joder, creo que ha sido el 3 que me he comprado, si no, ha sido el que me he gastado una cosicada esa en pijama, pero bueno, que más, que más, que más, que más hemos conseguido, ya está, porque tengo un poco, Tengo que conseguirme más joyitas, pero, lo que voy a hacer es, poneme F, quítame esto, poneme el de antes, y poneme todo F. Vale, esto por ahí, puedo romper algo, no, esta arma, es la que me importa ahora, esta arma es la que me importa, eh, Karun Trave, eh, vale, esto es en un par, vale, Raftire Rafe, rifle, 201, este es mucho mejor, ¿Qué vamos a hacer? Pues quitarlo todo esto, ponemos este, ponemos ahora lo que tenemos aquí para lo antes, ¿Y esto qué haces? Ah, que además queda detrás hueco, no, es, vale, es por el level, y luego podré encantarlo, creo que podré encantarlo, vale, pero no tengo de esto, yo quiero que lo tengo guardado en el buare, Pero aquí no sé si es igual, ¿por qué no parece ser que hay una mierda? Vale, en aquel, en un evento de, en un evento de, en un evento de la secación de arena, No sé qué dará, no me voy a dar traje de baño, casi, casi, 15, pues, hay que, hay que, hay que, hay que para la ventaja, Bueno, vamos a echar a los tíos cogiendo a la ninja para ver el evento, Bueno, vamos, si me dan un traje de baño, no lo voy a hacer, Son 15, ¿a qué de sobra? Como un artaje de baño que tengo ahora, ¿eh? Mira ahí, la heli, para si ya no sé, que no va a entrar una calóa que se va a reventar, la pobre. Y ahí, peña rompiendo, ¿eh? O sea, tal vez han metido muchos, muchos eventillos. Porque mirad ahí, es que hay como alguien rompiendo melones, o sandía. Vargas y la redundancia. En una playa rompiendo melones, sandía. Oye, ¿podré tumbarme? ¿Tiene acción esto, esto? ¿No? Tira un puntazo para tumbarme, que no que haya bichas, racoadito. ¿Y otro Shun-san? ¿Están jugando o qué? Se ve que alguna se rompe, ¿por qué? ¿Qué hacen? Yo creo que hay tanto evento. Can't catch me. No puede atraparme. Me he metido un montón de eventos. ¿Por qué vamos? ¿Por qué no es normal tanta tontería que hay por aquí ahora? Ve, ahí veo que está rompiendo melones y cosas así. O la sandía. Cuidado, ¿qué son más grandes? ¿Los melones o la sandía? Eso es un dilema. Qué más grande. Un melón o una sandía, ¿eh? Bueno, pues... Y si voy a tener que ver con un banco arrisco, ¿eh? Vale. Y me han dado un que me han dado. Salveis de vicio. Voy a ser madre. O ya, no me da MP. Y tanto para esto, pues ya me da otra cosa. O ya, no me da otra cosa. O ya, no me da otra cosa. ¿Para coja ella de eso? Oh, qué bueno, casi en el evento Ah, pero no me cuentas si lo mata Me vale si lo mata Si lo mata a mi amigo No No puedo usar la skin, vaya mierda No puedo usar la skin Vaya mierda, ¿no? Joder, hay otro traje de baño Mira, aquí parece que hay otra cosita Mira, mira, mira Mejor no digo nada Vayamos que venga el FBI Vamos a ver este Este Ah, vale Cosa de eventos Mola, son realmente así un mini eventillo No son muy complicados, la verdad Con un poquito de puntería Y no es complicado, la verdad De manajar, caño Un poquito de, digamos que Miendo en la trayectoria del objetivo La de ator Vale 500 Y me han dado un Joder, estatue Ah, vale, que lo puedo cambiar por Por vino de verano Una, tanto que puedo cambiar por vino Por vino de verano Y se lo puede cambiar en la trayectoria de la playa del este Por summer, by Bien, vamos Por vino de verano Y me han dado Spring, vale, solución Bueno, ya os digo Una buena forma de pillar Cosilla Tengo tanta cosa Sinceramente Que le voy a dar un despaso Para ver Para qué vale todo Es increíble Bueno, peña Vamos a dejarlo ya por ahí, vale Espero que os haya gustado Espera La gana Ya sabéis Como va el tema Está Está sexy A ver No quiero que salga Los gilipollas Ahí Lo que voy a hacer Primero voy a borrar A mi amigo Vale, da por culo Echarme la foto Ahí está Mola Bueno chicos Lo he dicho Esto ha sido todo por hoy Como te voy a recordar Que a partir del día 30 Bueno, a partir que Hasta el mediado de julio Un poquito antes Un poquito antes seguramente Hasta el día 10 de julio Por ahí Va a estar la cosa Un poquito mal Si queréis saber Bueno, pues A ver como Porque se va a poner en su una cosa Será por mi twitter Arrobaquinasamos Donde subiré Pues Cosica de Mi vacación Y demás Pues si Quieres preguntarme algo O siempre que queréis Lo he dicho Preguntarme algo Que yo responderé En cada una de la vida Un fuerte like Y nos vemos Próximamente Adiós Esto era Ahora Era así Y a San Ahora sí Come and get it Chau Saiga Ya Y a Más 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 ¡Gracias!